¿Quién te ha salvado del año pasado? Del tiempo que tarda en cerrarse el telón Hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas Por las carreteras de cada canción Andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado Y nunca ha habido red Iuprofeno, lluvia, ceniza, frustración Noches de euforia, mañana sin pena, ni gloria, ni guerra, ni paz No tenemos otra opción Gente en las aceras o eso eran Barnizando la tristeza con cerveza barata Respirando la última tarde del verano Nadie se acuerda del olvido ni de los pies que se amontonan en el metro No pensáis en los demonios de los otros Invisibles a los ojos del que no quieren mirar Iuprofeno, lluvia, ceniza, frustración Noches de euforia, mañana sin pena, ni gloria, ni guerra, ni paz Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.